Confianza no es algo que simplemente ocurre. En Cherry creemos que se construye con dedicación. Se construye con trabajo y con tiempo, testeando cada pequeño y gran detalle. Confianza es darte la seguridad para que tomes decisiones, para que decidas por lo que quieres y no por lo que otros opinan. Confianza es que puedas decir, me gusta por su diseño, por su tecnología o porque simplemente me gusta. Nuevo Gran Tivo. Cherry, una marca de categoría mundial. Música